No sé si lo pienso Esto es En Mi Cama, el primer sencillo del Club Tornasol La banda maulina que está sumando fans en las redes sociales con esta canción Que se ha transformado en la preferida cada vez que se presentan en vivo Hemos hecho un balance positivo con la banda La verdad es que la canción ya estaba un poquito como instalada en el colectivo Por lo menos de acá de la región porque estuvimos tocando mucho tiempo antes de grabarla y lanzarla Se conocieron en pandemia Facebook fue el puente para que comenzaran a cimentar una nueva propuesta musical Un estilo que se inclina al indie pop Y las ambiciones son hacernos un camino dentro de la escena nacional Como seguir tocando y estar a nivel ya de estar viajando constantemente A eso proyectamos este proyecto igual A la vieja usanza Club Tornasol se prepara para nuevas grabaciones Pero antes todo será presentado en vivo Y para ello ya tienen fecha en Santiago, Concepción y en el sur del país Espectáculos que servirán de cimientos para las próximas creaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!